Hola chicos, estamos aquí en un nuevo juego llamado Heyday Y bueno, pues yo ya había grabado un capítulo pero se me aburro, así que bueno Así que bueno, no es mi culpa, porque tengo estas cosas, o sea A ver, ya sé, deja de darme esas instrucciones Tomen ahí, cómame, con ellas Por cierto, quiero instalar este pastel Pastel, 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 mi pastel, donde esta mi pastel No, 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 no pongas eso, por favor Si ponía eso, me moría, moría Bueno, pero ya que más da, vamos a ir acá y vamos a poner esto Pero me dieron un pastel ahí todo guapo Vamos a ponerlo aquí, que tal ¿Cuánto tarda? Ah, o sea, bueno, de por si ya lo podemos acelerar Acelerar Vamos a ponerlo acá Tiene hambre, tiene hambre, cómela De hecho, saben que le voy a dar uno todas las gallinas que yo pueda ¿Por qué? Porque me da la... Y mi comida Vale ¿Ya nadie tiene hambre? A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Bien ¿Qué quiere señor? Ah, wey Ah, wey Por eso el señor quería Ay, ya Sí, yo ya sé eso Déjenme en paz Déjenme jugar Temen mis huevos Ah, nueve huevos Sí, señor, tres ¿Qué quiere usted señor? ¿Qué quiere? Ah, hola Bueno, sí, este nos va a preguntar Sí, nos va a preguntar Granja de erva ¿Me pongo granja? Nah, granja de Ariel Sí, granja de Ariel Porque yo me gusta el nombre Ariel Yo tenía una cuenta ahí guardada Sí, señor Déjenme en paz Por décima vez Déjenme en paz, malditos Ya sé Hay que hacer pan Tome ese pan Tome ese pan Vamos, ponle el pan ahí Ahí Déjenme A ver Quiero sembrar Eh Este trigo Porque ese Eh, acá tengo No sé qué Vamos a poner esto No, espera Vamos a ponerlo Aquí Aquí O aquí Creo que aquí Eh Y me falta algo más Acá, acá Vamos a colocar esto Aquí Esto aquí Listo Y esto aquí Y listo Y ahora le quiero poner acá Sembrar Listo Listo Y nos queda uno Listo Listo, ya Déjenme Vamos Hay que esperar acá Porque ya va a estar Me encanta este juego Nunca lo jugué Así que Sí, ven que soy No Ay, es que tengo Repoco No le quiero usar Va a quedar una Con hambre Así que Ah, no Mira Che ¿Qué? No No quiero gastar gemas No quiero gastar gemas Gastar gemas Bueno Esto es lo único Que me queda Que el señor Me deje Gastar gemas Ay, papito Ay, mi gemita Oh, señora Déjeme Che, señora Me va a robar el pan Esa señora Ah Cállese Espera un momento No, lo siento Váyase la mierda Arre Vamos Vamos Ah, cierto Dame eso Dame Me hiciste comida Señor Me hiciste comida ¿Qué? ¿Qué quieren de mí? Ah, déjeme Yo lo quiero Ya sé Ese camión Me va a dar ofertas Déjenme Por favor Yo no más quiero jugar Quiero jugar Atropellase Señora Maldita señora Yo no más No Cállese Déjenme Ya sé Esto me va a dar labores Acá Bueno Tomen mis huevitos Estos menos Maldito Maldito Asesino Te voy a asesinar Maldito Maldito Bueno Bueno Ya ahí Dame Digo Ya ahí Ponemos esto Acá ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Acá Quiero comer esto Comer Dije comer Ay Me falta uno No ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿A dónde me fui? ¿A dónde me está llevando? ¿Qué rayos? What? ¿A dónde me estás llevando? A un lugar Eh ¿En serio? Tome Acá pongo Todo este trigo Déjame ¿Quieres? Ya va Déjame ¿Qué? No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espere Que vuelva Con Ay Maldito Maldito Desgraciado Dame mi recompensa Dame Dame Gracias Muchas gracias Puedes irte Anda Los niños De la guardería Te han mandado Un dibujo De agradecimiento Oh Muchas gracias Niños ¿Cuándo estará mi pan? Quiero 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 esto O sea Por cierto Esto de acá Ah Cierto A ver Déjame Esto ya se puede Ay no Esto tampoco Bueno Puedes irte señor Ah No Esto Deme huevos Quiero que me den huevos Ay a ver Me dieron un pastel Según yo me acuerdo Me dieron un pastel Me dieron un pastel Ultra delicioso Ok Con cuidado Siempre Para arriba Siempre Siempre ¿Dónde está mi pastel? ¿Dónde está mi pastel? Yo quería un pastel Ah Aquí está mi pastel Lo voy a poner ¿Por qué no? Aquí Aquí A ver Listo Eh ¿Qué es esto? Bueno Bueno ya Déjame Mira que lindo Es ese pastel Ahí Listo Uy Esto está creciendo De una velocidad Tarda esto Dos minutos Esto Un minuto Ah Gracias Oh señor Greg El señor Greg Gracias por mi gema Señor Greg Venga aquí Señor Greg Hola Soy tu vecino Vamos a ver La granja del señor Oh por cierto Señor Greg No se vaya Señor Greg Señor Greg Señor Greg Peque Peque Listo Señor Greg No se vaya Señor Greg Bueno Vamos acá Oh Dios El señor Greg Ha crecido Te doy la bienvenida Gracias ¿Qué? ¿Qué quieres? Dinamito Me lo compro todo Deme todo Esto señor Greg Gracias señor Ahora déjame Escuche un truco Donde hay Como se dice Aquí Puede haber cofres Cofres escondidos Del señor Greg Donde hay cofres escondidos Señor Greg De su cofre Señor Greg Deme su cofre A ver De todas maneras Yo me voy a migrar Y buscaré mi cofre Cállese Quizás debí estar leyendo eso Porque si no Porque aquí Hay un cofre Acá hay un cofre Acá estaba Yo sabía Acá estaba el cofre Yo sabía Toma ya Yo sabía Eso es verdadero Hagan Oh Mira esto Por dios Oh dios Oh por dios Tengo que mejorar esto O sea Tengo que mejorar Aumentar capacidad Oh ya Matthew Que me da un cofre Que me da esta Contornición Bueno esta Ya me diste mi pan Ah gracias Este falta poco A ver Voy a Porque no Porque no Cultivar Acá Y acá Voy a cultivar Esto Por cierto Quiero hacer más pan Hacer más pan Hacer más pan Hacer más pan No, no, no No quiero gastarme en eso No, no quiero No quiero Esta preciosura De No Cojones Ok chicos Hasta acá acaba el capítulo Porque ya se está haciendo Re largo O sea Diez minutos Así que Adiós chicos Adiós 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 señor Adiós